Nos vinimos en esta mañana aquí al Club de Villa Italia, ¿por qué? Porque bueno, en este lugar se va a realizar un gran evento. Bueno, Ivonne Bustos obviamente nos vas a contar de qué se trata. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos organizando para el día sábado un festival en el cual, bueno, vamos a tener la participación de Zuni Machado, vamos a tener varios artistas locales como Mateo Villalba. Bueno, la idea es que sea un festejo, que sea una celebración. Y bueno, tenemos la dicha de poder contar con una delegación que viene desde Chubut, así que bueno, que se llama Viento Sureño y bueno, gracias a Dios ahora están con nosotros. Bueno, los chicos entonces de Viento Sureño nos van a contar un poco cómo se preparan para este evento. Bueno, cuéntenos un poco de su trayectoria, de lo que ustedes hacen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia Altamira, soy la profesora del grupo. Nosotros tenemos 20 años en Comodoro y bueno, los chicos estuvieron todo enero y febrero a Fútbol ensayando para venir. Felices, Ivonne nos invitó el año pasado, entonces fue todo el año estar planeando venir. Nunca habíamos venido para Buenos Aires con el grupo completo. Así que bueno, igual todos no pudimos venir, pero vinimos 20. Así que, felices. Bien preparados entonces para este evento. Sí, sí, estamos bien preparados, creo. Estuvimos ensayando, ensayando, dándolo todo para poder hacer una buena presentación para acá, para la gente de Salto. Ok, y entonces me decían es la primera vez que están en nuestra ciudad. Sí, sí, en Buenos Aires y Salto no hemos venido nunca la primera vez. Sí, 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 me han mandado por otros lados, pero gracias a Dios, bueno, nos invitaron y estamos acá. Ok, cuéntenos un poco del número que van a hacer en esa noche, digo, cómo se llaman, por ejemplo, cada presentación que realicen. Mirá, ellos van a presentar dos cuadros estilizados y malambo. Ellos tienen un carteto de malambo norteño y de malambo sureño. Así que bueno, sí, espero que les guste. Los chicos me van a contar un poquito también cuál es su participación en este grupo. Bueno, yo soy una de las bailarinas del grupo. Nada, es bailar, vamos a estar haciendo dos cuadros. ¿Cuánto hace que sos parte de este equipo y cuánto hace que, bueno, te dedicas a este, no solamente a este baile, sino también a las tradiciones, no? Porque digo, sos muy joven y eso hace también que, bueno, que nos guste, que haya tanta gente que le guste la tradición. Bueno, yo cuento con el grupo hace muchos años, desde que tengo 4 o 5 años, hoy tengo 24. Bailo desde muy chica, me gusta, es una danza que me gusta y nunca me he ido de este grupo, así que es una parte de mí. ¿Son como tu familia ya? Sí, 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 es como mi familia, nos hemos criado juntos, así que la verdad, nos revienen súper cómodas, felices y contentas. Me gusta lo que hacemos, la verdad. Bueno, felicitaciones. ¿Y por acá? Buen día, mi nombre es Maximiliano. Y, no, lo que puedo aportar es que Viento Sureño es como una gran familia. O sea, yo no tuve la suerte de participar como el resto de los chicos, la gran mayoría participan desde que son muy jóvenes, desde chiquitos los tiene pato. Yo me incorporé hace 4 años más o menos, pero realmente no me arrepiento. Nosotros le ponemos mucho amor, mucho cariño a todo lo que son las coreos. Ustedes ojalá que puedan vernos, que la gente nos pueda ver y que puedan ver lo que venimos preparando hace tanto tiempo, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, mucho tiempo de ensayo. Así que yo creo que les va a gustar, que va a salir muy lindo. Excelente, excelente. Así me gusta. Bueno, Iván, contanos entonces, recordanos, día, horario y, bueno, cómo tiene que ser la gente, obviamente, para acercarse, dónde se va a realizar y, además, bueno, dónde puede adquirir seguramente las entradas. Muy bien. Este evento se realiza el 25, que es sábado, empieza a las 21 horas. Nos pueden localizar por nuestras redes sociales, Argentinos Somos, para adquirir las entradas. Pueden venir con su reposera, pueden venir con el equipo de mate. Vamos a tener una excelente cantina, porque va a estar organizada por el Club Villa Italia. Y nada, más que invitarlos para que tengan una noche especial, diferente. Nuestro festival este año se llama, es el primero que organizamos, y se llama Tirabuena que vuelve. Y la idea es que todos la pasemos linda, que todos podamos disfrutar de los artistas que traemos, de los artistas locales, y que todos se vayan contentos, felices de este festival. De eso se trata, Ivonne. Bueno, ¿por qué lo hacen aquí en El Villa? Digo, la gente de El Villa también tuvo alguna participación en este evento. Sí, el Club Villa Italia nos ofreció el lugar. Ellos también están recaudando fondos para el equipo, para la indumentaria del equipo. Entonces, nos pareció conveniente sumarnos, juntarnos, y que, o sea, no solamente sea solo para recaudar nosotros, sino para que ellos también puedan recibir ayuda. Entonces, me parece que si nos sumamos y nos juntamos, todo es mucho mejor. Exacto. Bueno, muy bien. Chicos, felicitaciones, les deseamos lo mejor. Esperamos entonces, seguramente los vamos a estar acompañando en este festival. Y bueno, están todos invitados, toda la comunidad invitada entonces a este mega evento que se realiza el día sábado. Ivonne, muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a todos los que vienen colaborando y acompañándonos siempre.